Como tal, no hay un número, no hay un número que diga que si pasa de cinco, si son más de ocho, pero entendemos la situación de cada equipo y como te repito, creo que nosotros tenemos que apoyar, en este caso, así lo hicimos con Monterrey, como lo hemos hecho en otras ocasiones, no de quizá de estos temas, pero siempre hay el apoyo, porque el día de mañana puede ser el León y también solicitaremos algún apoyo, ojalá no sea así y ojalá esto vaya mejorando. Por supuesto que hablamos con nuestro presidente de la Liga, ¿qué nos pide? Pues obviamente, quizá, que los números de las pruebas, tanto PCR como la serológica, antígeno y todo, pues a lo mejor en los tiempos todavía, en lugar de que sean diez días, se tiene que hacer en siete, tenemos que mejorar, porque al final de cuentas queremos que nuestra Liga siga caminando, que en este momento son partidos que se reprograman, pero esperemos que no llegue a más, que puedan reprogramar, acomodar, que de por sí es difícil para el calendario que manejan algunos equipos, reprogramar partidos, pero que sea hasta ahí nada más. ¡Gracias!